Y esta es una terrible noticia, pero ¿cómo les parece que en menos de una semana dos menores de edad han muerto a manos de otro menor en casos registrados en la localidad de Usme y Ciudad Bolívar? Estefanida, ¿qué detalles conoció, qué dicen las autoridades sobre este fenómeno? Pues primero doblemos del caso de la localidad de Usme. Este ocurrió el 21 de febrero, cuando los jóvenes salían de una institución distrital sobre las seis de la tarde, cuando se presenta una riña, según la familia de este menor de 17 años que fue asesinado por otro menor de 17 años con arma blanca, pues también este joven estaría sufriendo de bullying y matoneo por algunas condiciones físicas que tenía, pese a los llamados que habrían realizado la Secretaría de Educación para que realizara la respectiva ayuda y diligencia y estuviera a cargo del caso, pues no fue suficiente lo que terminó en esta riña, donde este joven de tan solo 17 años pierde la vida y pues este otro menor también fue aprendido por las autoridades. La Secretaría de Educación se pronunció ante este lamentable caso por el cual la familia hoy estuvo realizando una velatón en la localidad de Usme, abro comillas. La Secretaría de Educación, a través de los equipos territoriales de la Oficina para la Convivencia Escolar, brindó apoyo al colegio en la activación de la ruta de atención integral, enlazando con entidades pertinentes como el ICBF, la policía y CESPA para proporcionar atención integral a la familia del estudiante víctima y al estudiante presunto agresor. Pero este, sin embargo, no es el único caso. En menos de ocho días ha ocurrido otro caso más. El siguiente fue en la localidad de Ciudad Bolívar, ayer, precisamente también en la jornada nocturna. A las seis de la tarde se presenta otra riña entre estudiantes, donde otro joven también de 17 años, pues le quita la vida a su compañero de colegio. Las autoridades pues mantienen a este joven aprendido que deberá responder por el delito de homicidio. El 12,7% de los casos de aprehensión a menores de edad en Colombia se dan en Bogotá. Los menores estarían participando cada vez más en acciones delictivas. Esto es un tema de todo el país. En promedio cada año más de 7.000 menores son aprendidos, que es el concepto particular. Cuando son menores no son capturados, sino aprendidos. Pero adicional es un aumento del 4.8% en las principales ciudades. Por supuesto, Bogotá liderando el número de casos. Los menores llegan hasta el aparato judicial en el 30% de los casos por hurto a personas, el 21% por microtráfico y el 7,5% por lesiones personales. Y la tentativa de homicidio también preocupa a los expertos. Las bandas los ven como un blanco fácil de incorporación y eso precisamente por los fallos en la justicia para poder tener un sistema integral de proyecto de vida para garantizar que no vuelvan a delinquir. Pero lo segundo precisamente es porque es sumamente rentable y terminan enamorándolos por las ganancias del día a día. El ICBF, quien responde por el restablecimiento de derechos a estos menores que cometen cualquier delito, se estaría quedando corto al no presentar el nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente para que delitos de alto impacto que estos cometan no queden en la impunidad y se garanticen la no repetición y restauración. Incluso no recibió Campo Verde, que fue una inversión grandísima de los impuestos de los bogotanos y que está listo para funcionar con el único sistema juvenil de restauración, en este caso con proyecto de vida y acompañamiento a la familia. Y no se ha querido porque no aparece el nuevo, pero hoy la ley lo que dice es que tienen que ir a estos centros con atención integral. En esos eventos de los delitos más graves, la responsabilidad es a partir de los 14 años, no es una responsabilidad penal igual que la de los adultos. La privación de la libertad debe ser excepcional, tiene un fin de proteger al menor, no de castigar. Otro que preocupa es el uso de armas en los entornos escolares y la falta de garantías de seguridad para los menores de edad dentro o fuera de las instituciones educativas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV